¡Para, para, para, Josefina, mirá! Justo el otro día, mi vieja en Ucacha, me pidió que le lleve algún plantil de yuyo, de hierbas medicinales de acá de Córdoba. ¿Te pidió alguna en especial? No, y mirá acá, peperina, buscapina, anís, menta, ajenjo. Hay muchos acá. Sí. ¿Y para qué los usa? ¿Qué hace? No, hay ya tomate o si no los usa en el mate. Y está buenísimo esto. O sea que en la sierra, pláidamente, vos los buscáis. Hay poco. Claro, en relación a eso, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias están investigando cómo mejorar la producción o cómo pueden empezar a producir peperina y otras hierbas medicinales. Ah, buenísimo. Así que si querés, después de que compres los plantines para tu mamá, vamos para allá y vemos. Perfecto. ¿Qué nos cuentan? Vamos a entrar. Vamos. La idea es llegar a un producto. Cuando hablo de producto me refiero a alguna población que esté seleccionada, mejorada y que se pueda cultivar para que los productores puedan tener ese material a mano para trabajarlo como reemplazo de las poblaciones naturales y a la vez de hacer educación, mucha educación, para un manejo adecuado de estas poblaciones naturales que no se pierden.